Las consultas y emergencias por motivo de accidentes domésticos aumentan en un 30% durante la temporada de sembrina en el Issste Sonora, indicó el subdirector médico de esa institución, Francisco Javier Muro Dávila. Bueno, mire, generalmente en todas las clínicas y en todos los hospitales que tiene el Issste son guardias escalonadas, vacaciones escalonadas, no se cierra totalmente, pero en los días festivos como es el 25, el 31, en donde están cerradas las unidades, las de primer nivel que funcionan, que no trabajan sábado y domingo, en esos días los hospitales son los que funcionan para guardias de urgencias, entonces tenemos nosotros seis hospitales que son los que cubren Navojoa, Obregón, Guaymas, Nogales, Salud de Colorado y el de Hermosillo, son los que cubren las guardias. En Puerto Peñasco también tenemos servicios de urgencia que funciona y cubre todos los días festivos, ¿verdad? Pero en las otras unidades de primer nivel, que serían otras 33 unidades, en esas nada más se trabaja de lunes a viernes, pero hay guardias para trabajar en este periodo vacacional. Resaltó que el 21% de la derechohabiencia del Issste equivale a adultos mayores de 60 años, mientras que el promedio en las demás instituciones de salud es el 7%. Asimismo, el 46% equivale a los adultos mayores de 40. Manifestó que las caídas y fracturas de adultos mayores conforman la mayoría de las estadísticas mencionadas anteriormente, recomendando a las personas de la tercera edad buscar puntos de seguridad en el hogar, caminar con cuidado para evitar tropezones y cuidar el tipo de calzado que utilizan en sus casas. Para unirradionoticias.com, Denise Robles.